Música Bueno vamos a buscar la forma de ayudarte Ahorita te vamos a tomar Bien tus datos Y hay un programa Que se llama crédito ganadero a la palabra Pues ya tuvo mi familia metida en esta Como para poner el ganado Pero no llegó también Pero va a llegar Eso es lo que yo te ofrezco Te hacemos ese compromiso Te van a venir a ver de mi parte Órale Dale, porque yo siempre he querido Platicar con usted, pero está lejos Pero ya bien Nos vemos Crescencio Muy bien señor Hasta luego Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal En esta ocasión hablaremos Sobre el nivel de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador En México y a nivel mundial Así como las monedas Que están circulando en el país En honor a su nombre Andrés Manuel López Obrador Se roba el corazón de los mexicanos Es el segundo líder más popular del mundo Destaca el diario británico Los últimos lugares de la lista Los ocupa el presidente de Brasil y Francia Con 35% de aprobación El diario británico destacó en su portada de este lunes Una encuesta de popularidad Entre los líderes del mundo En la que el presidente Andrés Manuel López Obrador de México Se ubica en el segundo lugar La empresa Morning Consult Rastrea semanalmente el índice de aprobación De los líderes gubernamentales De Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Corea del Sur, España, Reino Unido y Estados Unidos La última actualización de la encuesta Ubica al presidente Andrés Manuel López Obrador Con un 65% de aprobación Colocándolo en el segundo lugar de la lista Solo por debajo del primer ministro de la India Quien mantiene un 71% de aprobación En tercer lugar lo ocupa el presidente del Consejo de Ministros de Italia Con un 58% Después encontramos a la canciller de Alemania Tiene un 53% Por cierto Mientras que Joe Biden Presidente de Estados Unidos Se ubica en el quinto lugar Con un 46% de aprobación Los últimos lugares Los ocupa el presidente de Corea del Sur Con un 36% Brasil con un 35% Al igual que el presidente de Francia México está en un proceso de cambio México ya no es el mismo de antes Que lo entienda quienes aún se resisten A los grandes cambios nacionales Si los mexicanos a través de la democracia participativa Nuestro sistema de gobierno Decidimos que Andrés Manuel López Obrador Fuese el presidente de la república Que ganó con más votos en la historia de México Y con mayor preferencia Con más de 30 millones de votos Y fue el hartazgo social El que llevó a utilizar al candidato rebelde Como vehículo para derrotar A un sistema político Que evidentemente había fracasado En pocas palabras México dijo con su voto Ya basta de corrupción e impunidad Y entonces Andrés Manuel López Obrador Comenzó en diciembre Del año 2018 Su gobierno Dejó de ser el eterno candidato rebelde Para convertirse en el titular Del poder ejecutivo del Estado mexicano Sin duda Un extraordinario logro personal Que hay que reconocerle al tabasqueño Pero la realidad alcanza Tarde o temprano A las ilusiones o a las quimeras Celebro De manera sincera Con mucho gusto La llegada a la presidencia AMLO se enfrenta A difíciles realidades gubernamentales Que le ponen a prueba Ya no como un candidato Sino como un gobernante Y en ese tema El presidente de México Ha sido severamente criticado Por su oposición Pues no gusta mucho Su personal estilo de gobernar Andrés Manuel López Obrador Quiere hacer realidad en México Desde la presidencia de la república Aquel lema de su campaña del 2006 En México Primero los pobres Y así ha sido desde el inicio Millonarios apoyos Están llegando a sectores desprotegidos Decisiones que afectan A los ricos En beneficio de los pobres Y un combate directo En contra de la corrupción Entendida Como el más grande mal De los mexicanos El presidente de México En estos tres años de gobierno Ha recorrido Todos los estados Que componen al país Y en varios estados Se están trabajando Con proyectos Que beneficia Primero a los pobres Es por ello Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Aparece en monedas Conmemorativas Que se venden por internet Y causan revuelo En las redes sociales La moneda de AMLO No tiene carácter oficial Según los reportes Es obsequiada A los servidores De la nación Y comprada Por simpatizantes De la 4T El presidente Andrés Manuel López Obrador Está a punto De cumplir Tres años Al frente Del gobierno federal Justo a la mitad De su mandato Y alcanza Esta meta Con niveles De aprobación Aceptables Y las más grandes En México Y además Con la emisión De monedas Con su rostro Y alegorías A la cuarta Transformación La acuñadora Emiliano Zapata Empresa nacional En defensa De los metales Locales Y la actual Administración De la cuarta Transformación Como se describen En redes sociales Han emitido Una serie De monedas Conmemorativas En celebración De tres años De la victoria Del pueblo mexicano Donde se observa El rostro Del presidente Andrés Manuel López Obrador En el anverso Y en el reverso La imagen Del Palacio Nacional Con pirotecnia Y la leyenda Primero de julio Victoria del pueblo mexicano Tiene 40 milímetros De diámetro Y 3 milímetros De ancho Y está hecha De acero Níquel Y una aleación De zinc Las monedas Que carecen De carácter oficial Se encuentran A la venta En distintas Páginas De ventas Por internet Para todo el país Y en el extranjero Y además Pueden ser entregadas Personalmente En el metro De la Ciudad de México Y Puebla Por un costo De 100 pesos mexicanos Pero puede tener Un precio especial En la compra mayorista Este particular objeto Es adquirido Regularmente Por simpatizantes De la 4T Aunque medios De comunicación También han revelado Que son regaladas A los servidores De la nación La moneda De AMLO Ha despertado Todo tipo De reacciones Entre los usuarios De las redes sociales Algunos han celebrado La emisión De la pieza Mientras que Otro sector Realiza comentarios Despectivos A la medida Y acusa De enaltecer La figura Del presidente De México Como una manifestación De la fidelidad Ideológica Hacia él Amigos Amigos Amigas Que nos ven A través De nuestro canal Que opinan A todo esto Déjenos Sus comentarios ¿Le gustaría A usted Tener La moneda Con el rostro Del presidente De México? Nos vemos En nuestro siguiente Video Y no olviden En suscribirse Y compartir Nuestros contenidos Para que más gente Se entere Que verdaderamente El presidente Andrés Manuel López Obrador Está trabajando Por el bien De las Y los mexicanos De las Gracias por ver el video.